Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Roma, el último poeta, y hoy les quiero compartir un fragmento de mi poema Tu amor es oportuno. Así que, espero les guste, dice así. Llegas en el momento oportuno, cuando menos te esperaba y cuando más necesitaba de ti. Tu amor es oportuno. Tus palabras llegan justo a tiempo, cuando mi alma está reseca para infundir aliento. Bueno, ese es el fragmento del poema. Espero sean bien. Bye, bye.